Hola, buenas tardes amigos. ¿Cómo están por allá? Los de Juárez que pasaron varias penurias. Los de Faja California, Guadalajara, bueno Jalisco de Michoacán. Acá está también el clima muy, muy tranquilo. Aquí no ha pasado nada, pero la gente se ve como que no se siente muy segura. Como que hay poca gente en la calle, como que no sé, se siente el ambiente medio raro. Entonces ahorita vamos al mercado de abastos, pero sin muchas ganas también. Vamos por necesidad, vamos a comprar algo para la semana. Ahorita incluso hoy iba a ir a San Ignacio, por allá, por San Pedro, a San Lorenzo, al Nilo. Pero no, la mera verdad no me animé. No tengo ganas. Por lo pronto esta semana yo creo que no voy a salir a ningún lado. Bueno, vamos a esperar qué pasa. Se supone que esta gente mala no tiene medida. A lo mejor sigue en otro estado. Saber qué pasa. Le digo, está medio tranquilo el panorama. Como en la que la gente no dice nada, pero piensa. Hay gente muy cautada. Hay gente que, aunque no diga nada, está pensando en lo que puede pasar. Está nublado. Ayer quiso llover. Bueno, llovió poquito. A ver si nos queda una buena lluvia. A ver si se calman las cosas. Con la lluvia. Acuérdense que ahora los dos años que estuvimos en pandemia. Dos años de COVID. Pues todo tranquilo, como quiera. Como que las desgracias nos unen. A ver qué pasa más delante. No, no, no. Te hago la boca amarga ahorita. ¿Qué es? Es que atentada la viña ahí. Es hermano, ya está empezando a ir profundando las cosas Así les decía señores, está triste el panorama Ahora sí que Como que todos queremos un México mejor Llámese en prosperidad, llámese en trabajo Llámese en seguridad Y estos acontecimientos pues nos marcan, nos señalan como que Y ahora, desgraciadamente Culpamos a las autoridades, ¿verdad? Pero yo creo que el primer culpable Sería la familia, por falta de valores, falta de educación Se cayó la mochilita Del Uber Porque al menos está bonito el día Como que quiere llover Es rebasadora esta mujer, mira Ahorita estamos viendo el Tren Maya, la refinería El corredor transsísmico Como algo bueno para el país Pero con esta violencia se da cuenta que Pues se va todo para atrás Se va al cesto de la basura Todos los logros No sé que un país con violencia Nunca podrá ser próspero Y como les digo Ahí la culpa no la tiene la autoridad Ni la policía Ni el ejército Ahí La conciencia de los que hacen cosas malas Son las que deben de revisarse Porque no es uno Son muchos Allá cuando pasan los hechos violentos en Estados Unidos Pues es un solitario por ahí Ahora sí que desquiciado Pero acá no, acá Son muchos No sé qué opinan ustedes Por ahí pongan sus comentarios Pero yo creo que Debemos de voltear y preguntar ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Qué están haciendo? Y yo sé que no los vamos a arrendar Digo arrendar Ponerlos rienda Pero Pues cuando menos tratara de hacerlo Por poco me tocaba en la sombrita Mira Por poquito Y una puntita de sombrita me tocó Pues qué opinan ustedes De la inseguridad Se me hace muy triste Eso que pasó Y ahí en Juárez Pues ahora sí que se Se volaron la barda Matar gente que está en su trabajo Pues no Eso sí está feo Yo creo que cualquiera puede decir No pues es que Andaba en la calle A medianoche Pero no En el día Y en su trabajo Pues Ahora sí que Gente completamente inocente Digo completamente Porque ni cuenta se dio No supieron Ni de dónde les llegó De perdido Cuando te amenazan Te asaltan Te dicen Aquí no Aquí llegaron Y En avisar Los balasearon Los Prendieron fuego Todos estarán preguntando Por qué Si es que Existe el más allá Se van a preguntar Siempre Por qué Los atacaron Por qué A ellos No estoy pensando En estudiando Poner videos No tengo ganas No tengo humor Para andar Haciendo videos Ahorita Todo el mundo Estamos Pendientes De las noticias Ahora sí que Quisiéramos Que no hubiera noticias Pero Tenemos que Dar pendiente También para cuidarnos Porque A lo mejor No nos damos cuenta De que De que De que Las cosas Andan mal En nuestra ciudad Yo creo que Toda la gente Toda la gente En el país Así está Como me siento Yo ¿Por qué? Porque como les digo Estamos peleando Estamos Trabajando Para Que México Prospere Y con esto Que fueron Que fueron Unos cuantos Ahí van a hablar De México En general Los mexicanos Son esto Y esto No vayas a México Ahora esto Que pasó Este fin de semana Bueno esta semana pasada Difícilmente Se podrá borrar Digo Porque murieron Mucha gente Inocente Yo creo que En las riñas En los pleitos De De gente mala Pues no es normal Pero se justifica En algo Pero aquí En este caso No se justifica Que estés trabajando Lleguen Y te balacien O llegan Y te prenden fuego Como les digo Esto no se va a olvidar Ni en un mes Ni en un año Ni en diez años Y ojalá Ya no vuelva a suceder Porque no se puede olvidar Fácilmente Pues no se como ven Ustedes Las calles Pero yo las veo Tristes O las veo O están tristes O se me figura Estoy viendo A lo mejor Se me figura Así veo yo Las cosas Aquí en torneos Les digo No ha habido Todavía No se ha dicho nada Pero así como Andan en otras partes No hay que No hay que bajar La guardia Por ni modo Estar atentos Para escondernos Que no nos queda Otra más que Escondernos Ni modo De ponernos También a pelear Como que no Este qué ¿Por dónde Se quiere ir? No caben ellos Sí, pero No puedo Me pierdo Es difícil De manejar Un trailer Si uno con su carrito A veces batalla Está solo El mercado ya Ya es tarde A ver si encontramos Todo lo que vamos a buscar Pues si les digo Mira Toda la gente Está triste Mira Hasta el que anda Con la escoba Está triste El guardia Hasta los carros Se ven tristes Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos Abierto aquí Creo que sí Creo que sí Está abierto Mira Pues si les comento Que la gente Está triste Esa señora Está triste Mira No me ve Acá 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 Ya me vio Pues si la gente No es igual Que la semana pasada Mira Todos sabemos Que lo lograste Ahorita En México Se fue para atrás Hace cuenta Que nos dijeron Si les digo Que todo lo logrado Hasta ahorita Se fue al tambo La basura No sé Qué mala comparación Cuando Cuando alguien Le gusta pelear Y Y la gente Lo señala Con el dedo No te juntes Con ellos Porque somos Peleoneros Así nosotros Mexicanos Estamos Nos están señalando Con el dedo Todo el mundo Inclusive amenaza Estados Unidos Con venir A poner paz Sí Joven Las camino a ponerla Ahí Ahí ¿Están listas Ya? No Pues No Se va a comer Medio kilo De ropa Tomate Mucho Pues sí Les digo Que La gente Se ve triste Todo el mundo Anda Porque Como les digo No dice nada La gente Pero Todos sabemos Que con esto Que pasó La semana pasada Todo Lo que se ve Ganado Estoy hablando De las grandes obras Que a lo mejor Muchos las critican Pero Algo Otro No Ahorita El mundo Nos está Volteando A ver Feo Digo El mundo Todo Todos Los Países No sé Qué va a pasar Esperemos Que esto Que esto Pare Ahí Que ya No haya Más Violencia Al menos Como la Que no caiga Gente inocente Gente que está En su trabajo Ahorita Lo único Que debemos De pedir Es porque Aunque no Vuelva a pasar Y tratar Y tratar De olvidar Es difícil Olvidar No es fácil Acuérdense Lo que pasó En Estados Unidos Dos mil No sé cuánto Hace Ya Toda No se Olvida Y vaya Que ahí Se le Checó El problema La gente Extraña Al país Pero Aquí En México No Aquí En México Somos Los mismos Mexicanos Está muy triste Esto Triste Triste Vean La gente Cómo está Estamos Cabizbajos Pensativos Qué pasará Hoy Qué pasará Mañana Pues Tratar De olvidar Es difícil Es difícil Olvidar Pero No nos queda Otra Y Para olvidar Pues Solo Que ya No vuelve A pasar Nada Ahora Así que Ahí Había Habría Habría Que pactar Con Los malos Pues No sé Ustedes Pero Yo La gente Triste Mira Te va a acercar La gente Mira Mira Y Y y los guapitas el vecino si lo viste? no ahí va no vi que paso pero hasta ahorita que me quedo el 20 traileros que vean que te entiendan como sea que te entiendan tiene oído mira la gente pensando en que los logros del país se fueron abajo ahora si que que acaban las ganas de de luchar en Joria mucha gente no fue a trabajar mucha gente ni siquiera salió a las calles porque porque no dan ganas así para que para que va a ir no 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 y no Hace cuenta que nuestros bonos bajan Como país Ahí cuando una gente hace algo mal A todos nos perjudica Ahorita están diciendo en otros países Los mexicanos son Estos son otros Podemos decir, no, pues no todos Pues no, pues no todos Pero vamos a decir, bueno Son mexicanos Pero cuando pasó en Estados Unidos Desde el 11 de septiembre Pues ahí la excusa era que Era de otro país Aquí no, aquí nosotros mismos Lo estamos montando Ahí está la gente, mira Ahora sí como las películas De caricaturas Hasta los carros se ven tristes No sé qué podamos hacer para remediar esto Primero para olvidar Y luego para que no vuelva a pasar Porque Esto de que se les ocurra prender un camión A la hora que se les ocurra Ahí podrán decir mucha gente Lo que es que la policía no vigila No, no se trata de eso Imagínense que la policía Les tiene que andar cuidando las manos Tiene que andar cuidando con Ahora sí con Con un palo en la mano Para que no hagan cosas malas Pues nada Y les digo Podemos culpar a las autoridades Y Y no ganamos nada Con culpar a la demás gente Hay que voltear a ver a nuestra familia Hay que voltear a ver a La educación que tiene nuestra familia Acuérdense que la base de la sociedad Es la familia Ya me estoy acabando los doritos Es que estoy nervioso Estoy triste Les digo Vean a la gente Vean a los vehículos La gente se ve triste Estamos temerosos Que sigan la rebelencia Yo quiero que ya no siga Y no por miedo Te digo Porque Yo creo que No es miedo Lo que pasa es que El actuar de unos cuantos Perjudica a todos Perjudica como Como ciudad Como estado Como país Entonces Quiere decir Que ya no tenemos Un control De nuestra De nuestras De nuestras acciones Que mala comparación Con un animal Los tienen que amarrar O encerrar Para que no cause Para que no causemos daño Y eso es lo que hace La autoridad Quiere encerrarnos A la gente A la gente que hace Cosas malas Pero digo Lo de Juárez Fue malísimo Es ir a Acribir a gente Que está en su trabajo Pues no Ahora sé que Ni trabajar podemos Ya Yo tenía planeado Ver a Juárez No voy a ir Por lo pronto Y no es por miedo Les digo Yo creo Miedo Miedo Mucha gente No tenemos No sé que No voy a ir No sea por miedo Porque no tengo Ganas de ir A nada Tengo hoy Trabajo pendiente Ahí que se espere No pasa nada Yo quisiera Empezar a contar A partir de hoy Y que se acumulen Días Donde no pasa nada No hace falta una semana Ni un año Hace falta muchos años Que ya no pasa nada O al menos que no Ataquen a gente inocente Como les digo Hoy no voy a salir A ningún lado Tenía viaje para Para San Ignacio Para San Lorenzo Pero no voy a ir Ni hoy Ni mañana Voy a estar contando Los días Para que esto Se normalice Y para seguir Con mi vida Porque tampoco Quiero frenarla Voy a esperarme Que pase un mes Porque tampoco No podemos Meternos Abajo de la cama Hay que seguir La vida Pero así No se puede Como que quieres Hacer algo Y sientes Que te frenan Sientes Que te están Metiendo el pie Para que tropieces Y caigas Pero ahí Los maleantes Les debe dar vergüenza Arrepentirse Ellos mismos De sus actos No esperar Que la autoridad Los detenga Y los No, no Ellos solos Que se metan Ahí en un pozo Y ya no salgan Cuando menos A delinquir No digo Que se metan Y se ahogan Que se metan Y se escondan Que ellos Ellos acepten Que hicieron mal Y que están Haciendo mal Y lo hacen Muchas veces Por dinero Por no trabajar Por No se Porque lo hacen Lo que si pasa Es que no les luce El dinero Ahí está el panorama Estás triste Tenemos el problema Aquí de los De los mineros De Ares Sabinas Pues también A ellos les pasó Su accidente Pero pues ellos Andaban trabajando Que también es feo Ese es lo que les pasó Pero Ahora sí Que ellos Por necesidad Entraron a la mina Pero por su culpa De voluntad Nadie los obligó Y también Me supongo Que la ley Ahí va Va a actuar Para Para evitar Que vuelva a pasar Lo que sí Es que Para evitar Que Que se metan A los pozos O tendríamos Que parar La minería O buscar Otra técnica Más segura Como remover miles De todas las De tierra Para trabajar A cielo abierto Quién sabe ¿No? A la forma Es posible Pero sí Tenemos el problema De los mineros De Sabinas Que ya no son Los primeros Ya han pasado Varias veces Esos accidentes Y tenemos Los hechos violentos Del país A ver qué pasa Hermanos Ahí estamos En comunicación Yo por lo pronto Les digo No voy a ir A grabar Durante un mes Bueno A grabar Videos Para Me falta Por conocer Muchos regidos Y no quiero Parar ahí Yo creo Que me falta Todavía como Una tercera parte Adiós